¿Qué es la perseverancia? Es la capacidad de mantenerse constante en un proyecto ya comenzado, a pesar de circunstancias difíciles. Ha sido definido como la característica más determinante en el éxito del emprendimiento. Te invitamos a que continúes perseverando para alcanzar el emprendimiento o mejorar tu negocio, participando en la fase número 2 del Seminario VPI, a realizarse del miércoles 9 de julio al viernes 11 de julio de 7 a 9 pm y sábado 12 de julio de 9 a 2 pm en el Salón Océano Templo Minerva. Recuerda, debes haber terminado tus hojas de trabajo para poder participar. ¡Te esperamos!